Bueno, muy buenas tardes. Aquí tenemos el gusto de tener con nosotros una artista plástica uruguaya. Estamos en Buenos Aires, el programa de Fogón en Fogón y para el programa cultural Cultura del Plata de M24. Estamos con Maite Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Estuvimos a la semana pasada ya casi sobre el cierre de una muestra tuya en el subte municipal, en la sala de exposiciones, que se llama Cero Quilómetro, y nos impresionó mucho la muestra. Así que, bueno, queríamos un poco conversar de esa obra y tu trayectoria. Entonces, ¿cómo llegaste? ¿Cómo se fue gestando esta muestra de escultura contemporánea? Mira, yo venía del año pasado, venía en un proceso para otro proyecto que estaba investigando un poco en torno al contexto que se daba en Uruguay en ese momento, de la crisis hídrica que había como muy latente. latente. Para un proyecto de arte venía investigando qué pasaba con los fluidos, cómo al final configuran una mercancía. Entonces, un poco venía desde ese lugar y en esa pregunta un poco fue como decantando qué otros materiales tienen como esta doble cara de que en un estado, digamos, son considerados como estas mercancías súper deseables y que entran en ideales de vida que consumimos y cómo en otro estado estos mismos materiales son considerados cosas hasta bestiales o chatarra o oscuras o de descarte. Entonces, un poco ahí me empecé como a fijar, me empezaron a interesar los autos chocados en particular y nada, después estaba esta convocatoria en el subte que es de arte contemporáneo joven, que es un ciclo y nada, presenté esta idea de trabajar justamente con piezas de autos que fueron siniestrados y intentar buscarles como este manejo del material, de querer entender qué pasa más allá de la vida que le corresponde al material después de que fue usado y que fue chocado y que ahora está en una chatarrería y sí, otros procesos mercantiles, ¿no?, como de descarte. Es muy fuerte ver ese chorro de agua vivo en esa materia muerta donde seguramente hubo muertos. Sí, la verdad es que el destino cierto de lo que pasó con ese auto no lo sé porque lo pregunté, yo el auto lo encontré en un desarmadero, en realidad no en una chatarrería, que es como el paso previo a la chatarrería que es donde se desarma y se sacan las partes que todavía son vendibles y pregunté ahí, me dijeron que no sabían, que lo único que sabían era que había volcado pero no sabían qué más le había pasado porque incluso el que estaba ahí trabajando con los autos me decía no, nosotros la mayoría de las veces ni siquiera nos enteramos ni qué les pasó ni nada, a no ser que salga la noticia en el informativo, lo cual me pareció bastante, nada, como este, me pareció como interesante también como esos, este, nada, como esas, las diferentes etapas por las que va pasando y las informaciones que se siguen, que se pierden en algún punto como de la trayectoria del material, qué le pasó, qué vidas contuvo adentro, este, y entonces también llevarlo a una sala de exposición y justamente mi forma de volver a activarlo fue a través de esta agua que se chorrea, que también es como una reinterpretación, ¿no? porque eso, nunca sabré qué vida pasó por adentro. ¿Sobre el auto, tú hiciste algún tipo de intervención extra del que ya venía? Lo que tuve, el auto en realidad venía entero, digamos, era el esqueleto entero del auto vaciado y lo que tuve que hacer fue cortarlo en partes para poder ingresarlo a la sala y esa fue como la mayor intervención que primero lo, se cortó en dos partes, no, tres partes, que eso fue, lo cortaron ahí mismo en el desarmadero donde lo, de donde lo saqué y después en la sala cortamos una parte más, este, como para poder, nada, manejar también en esta cosa medio gigante en el espacio que es como un espacio bastante reducido, este, pero no mucho más. Hay algo que también que me interesaba que era intentar mantener lo más intacto posible justamente los rastros de ese accidente que había tenido el auto para no ser yo la que le impone como esta huella de lo que le puede haber sucedido, sino justamente como algo como de esa esencia de lo que le había pasado al material, es parte de lo que trabajo también como especulación del destino material de la cosa, este, que no tenga mi deseo de ir a decirle, ah, yo quiero que esto se tuerza de esta forma, sino que justamente la vida se cobre a través de lo que, de lo que el material mismo decidió que le sucediera en algún como sentido especulativo. La intervención del agua sobre esa superficie también es todo un hallazgo. Contame un poco la ubicación y el colgado también de la pieza. Sí. Eso, yo venía trabajando con agua y venía trabajando específicamente con hielo, yo trabajo también en performance, entonces había algo de ese material que es el agua congelada que se empieza a descongelar, que me interesaba traer en esta pieza porque en un origen, en un principio cuando la pensaba, en mi idea estaba como, ¿qué pasa? Me imaginaba piezas de auto que pareciera que estuvieran como babeándose hacia afuera, ¿no? Como este gesto de, después de un choque, las cosas quedan salidas hacia afuera y empiezan a expulsar como su verdadero deseo de todo lo que, de alguna forma, les obligamos a contener hacia adentro. Entonces, nada, es en esto que traigo el agua y específicamente el hielo, que se va también, es como que se va activando durante el día que transcurre un día de exposición abierta. Y sí, el lugar, en realidad, fue también ir probando. Tuve un mes de montaje, lo cual fue un privilegio enorme para poder estar entre las piezas y se dio la fecha de la inauguración, digamos. Tuve como dos o tres semanas de poder estar con el material, de poder entender dónde tenía que ir colocada esa agua para que... Eso, yo lo que quería era descubrir cuáles eran posibles formas de diálogo que se empezaran a dar entre este material que había estado siniestrado y esta agua que, de alguna forma, también representaba esta cosa que se salía para afuera. Entonces, tuvo varias pruebas de dónde ibas a agua y, al final, eso, decidí que estuviera en un lugar que marcara el goteo porque me parecía interesante cómo el sonido también empezaba como a ser activador de toda esta pieza que, de alguna forma, se generaba como una especie de... No sé, como de cuerpo vivo, ¿viste? Como entre el goteo y también la posibilidad de ir a seguir una gota y entender qué trayecto recorre esa gota en el metal que va bajando y que se encuentra con el óxido, que tiene que ver con el choque del auto que donde chocó se oxidó. Entonces, esa gota también sigue el recorrido del óxido y, finalmente, cae en una vasija. Sí. A mí me impresionó... A mí me impresionó como la sangre, ¿no?, de ese accidente en algún punto. ¿Vos no? Sí. Sí, fue algo que a mí igual me apareció después, digamos. Cuando recién planteaba la imagen en mi cabeza de esta posible obra o trabajo, no fue como lo primero en lo que pensé. Sí venía pensando como esta cosa de los fluidos también, los fluidos del cuerpo salidos hacia afuera. Había trabajado en una performance que trataba con el hielo como activador de baba que sale hacia afuera. Entonces, había una cosa también mía, ¿sí?, de esta búsqueda como de medio de correlación entre lo que podría ser el cuerpo humano que se accidentó o que le pasó algo y que ahora necesita como expulsar sus fluidos. Y este auto que lo entendía de la misma forma, que se accidentó y quedaba ahí como expulsando los fluidos. Y creo que el pensar en las personas que habitaron ese auto a mí me vino después, una vez que ya estaba con el material y tenía el auto y dije, está, como, este es un auto que no sé qué le pasó. O sea, yo no sé qué pasó con las personas que estaban acá adentro y creo que es uno de los, como, es uno de los posibles significados que tiene la obra, si es pensar o llevar por lo menos a, como está ese gesto ahí porque es inevitable. Creo que habla también un poco de la muerte de las cosas y de la muerte de los cuerpos y cómo se, cómo siguen esas cosas en la vida. ¿Y en tu biografía hay elementos de contacto con esto? Sí, de hecho sí, después eso, como haciendo mi propio análisis de por qué me interesa también este cuerpo gigantesco accidentado. Tengo antecedentes de familia de cuidar cuerpos enfermos, yo después de enfermarme. Entonces creo que hay algo que a mí, yo tengo como un, siento un contacto muy visceral con entender o querer entender, querer comprender esto, ¿no? Como la naturaleza de los cuerpos que se vuelcan de los ideales de lo que se supone que la vida debería ser, ¿no? Como que se tuercen, que eso, que sucede un accidente y de repente estallan mil sentidos y nos ponen en contacto con esto, con fluidos, con cosas que de repente aparecen, que siempre están como en un plano más oculto y de repente tenemos como que aprender a manejarlos o a saber que están ahí, a hacerlos visibles. Entonces, sí, creo que, y también el proceso, para mí el proceso de montaje de la obra fue, me pasó un poco que después ver la cosa expuesta, a mí no me hacía dar cuenta de todo el proceso que había sido para mí ese contacto que yo había tenido con el auto. Desde verlo todo chocado y pensar qué le había pasado a las personas adentro, llevarlo a un lugar, lavarlo, sostenerlo, tener que llamar amigos para que me ayudaran a cargarlo porque era muy pesado para yo cargarlo sola y poder como generar la configuración que finalmente terminó teniendo en el espacio. Como todas estas operaciones también, que creo que tienen, que hablan un poco también del cuidado que le damos a los materiales o el cuidado que le damos a los cuerpos. Maite, contanos algo de tu formación. Mira, yo inicialmente me formé en diseño industrial y estudié la parte del textil y la indumentaria, entonces eso fue como mi primer contacto con lo material. ¿En dónde? Estudié en la escuela de diseño industrial, que es parte de la Universidad de la República, acá en Uruguay. No terminé la tesis, todavía la tengo en pendiente, pero sí hice toda la carrera. Y después de ahí un poco me empezó a interesar más como la parte visual de las cosas, entonces ahí como medio autodidacta me formé en diferentes talleres y diferentes cursos más como de arte visual, cosas que me interesaban en ese momento. Y después también me hice un par de años de Bellas Artes en la carrera de licenciatura en danza contemporánea. Entonces también tengo como que me he formado en diferentes ramas, si se quiere, del arte, y teniendo como un poco de varias cosas. A mí hay algo que me interesa muchísimo, no bailo, pero sí es pensar las cosas en imágenes y en escenas al final. Como hay algo de lo escénico que me resulta súper interesante, incluso para traerlo a lugares que no son típicamente vistos como una escena. Entonces como una instalación, para mí puede ser un cuerpo que genera una escena. Entonces también como esto traer elementos que lo traigan a la vida como si fuera una escena en la que se suceden diferentes acciones, y no es como una cosa estática que está solamente para ser observada. Sí. Eso. Tomo muchos puchitos de diferentes cosas que me van interesando. ¿Y otras exposiciones que hayas estado haciendo en los últimos años? Mira, hace un par de años estuve en el CCE, Centro Cultural de España, que esa fue como mi primera exposición, que trabajé también con hielo y era algo más audiovisual, y fue una experiencia hermosa que también después... Era parte de un programa que era entre Argentina, Paraguay y Uruguay, entonces tuve la posibilidad de ir a Paraguay, y después he mostrado mucho como en lugares más alternativos o locales, no sé, Casiopea, después movidas más como eso, locales, y sí, eso, la verdad es que me he movido más que nada como entre los que estamos acá haciendo la escena, como hacen lo under, si se quiere. ¿Hay lugar para los artistas contemporáneos jóvenes en Uruguay? ¿Hay espacio? Yo creo que es una pregunta, no creo que sea una certeza, creo que hay muchas cosas que se están gestando, y también a mí me pareció súper importante este llamado, que justamente esté como específicamente destinado a arte joven, por así decirlo, pero creo que es una pregunta en infinitivo, que creo que es, yo no creo que sea, que te pueda decir, sí, hay lugar, porque no lo creo así, creo que es algo que se está construyendo, o que hay intentos de construirlo, pero no es algo que esté tan claro. Por un montón de limitaciones también, creo que hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, el tema es que, nada, siempre estamos, la falta de presupuesto, la falta de tiempo, por tener que trabajar en otras cosas. ¿Vos en qué trabajás? Yo soy diseñadora independiente, entonces trabajo un poco en diseño gráfico, diseño de vestuario, esas son como mis dos, así mis dos fuertes, pero en este momento trabajo independiente. ¿Y el trabajo en artes plásticas, tenés un lugar específico en tu casa, cómo te manejas? Tengo un lugar de taller, pero la verdad es que tampoco es que lo use demasiado, yo, las cosas que hago también, soy muy de ir a, de tomar talleres, tomar clases, tomar, sobre todo en los años que me formé en danza, para mí eso fue indispensable, como las ideas que tenía, era llevarlas a un espacio compartido con otras personas, o esto, yo nunca paro de anotarme en materia de facultad, como siento que esa es mi forma de tener ideas, de ponerlas a prueba, y está obviamente después, es súper importante tener el espacio, por ejemplo esto, yo si no tenía el espacio del subte, yo el auto no lo podría haber metido en ningún lado, y no lo podría haber trabajado nunca. Entonces, eso, yo personalmente, con los recursos disponibles de Uruguay, lo que he encontrado que a mí me funciona es eso, es tomar cuantas clases pueda, cuantos talleres pueda, y como medio como sala de prueba, también de conocer personas, y de cruzar un poco curiosidades, y cosas, y ahí como que se van gestando ideas, y después, si surge eso, las oportunidades de tomar las convocatorias que haya, porque es el momento que tenés de poder acceder a un fondo material que te permita tener un espacio, o los materiales que imaginás. Ya que sos inquieta, digamos. Sí, soy bastante inquieta. Sí. Maite, y como para terminar, con el mundo de esto, de los materiales y su transformación, ¿dónde fue a parar ese auto ahora? Bueno, eso fue, fue todo un tema, pensar, si me lo quedaba, si seguía la investigación, o si lo terminaba en una chatarrería, y terminó en una chatarrería. No es un lugar de origen, entonces. Sí, bueno, en realidad, me salté el paso del desarmadero, porque yo cuando lo encontré en el desarmadero, en realidad estaba en una pila, que estaba esperando a que venga el camión de la chatarrería a buscarlo, entonces me salté ese paso, y fui directo a la chatarrería, que fue algo que me dolió, porque yo me terminé encariñando con el auto, ¿viste? Era como esto, como esto que te contaba todo el proceso, para mí al final era, yo en un momento, yo hasta le hice como medio rituales de limpieza de energía, todo al auto, era como que ya era una cosa que yo sentía que yo lo estaba cuidando, ¿viste? Entonces, pero tal, al final entendí que no lo podía sostener, porque no tenía el espacio, no tenía la infraestructura para poder seguir trabajándolo, y tampoco, como que no era el momento, ¿viste? Entonces, nada, lo solté, y eso, lo llevé a una chatarrería que reciclan cosas metálicas, y hacen como unos bloques, y ahí quedó. ¿Te quedaste con algún pedazo? Me quedé con las puertas, y me quedé con estos pedazos de cosa negra, que no sé cómo se llaman, que son como los que cubren las llantas para el barro. Guardabarro. Pero son los guardabarro, el guardabarro no es el, bueno, no sé, que tal, eso era como lo que sostenía el hielo, y con eso seguiré probando cosas, porque tal, es algo maleable que lo puedo transportar, y que lo puedo, eso, yo sola, si quiero llevarlo a otro lugar, así que tal, me quedé como con un souvenir. ¿Qué reacción hubo del público, de la prensa? ¿Cuáles fueron las devoluciones que tuviste? Mirá, la verdad es que no tuve mucha devolución, si te soy sincera. eso, más que de amigos, que me hicieron llegar como sus, sus opiniones, lo que les había pasado y demás, eso, a mí también hay algo que me, fue la primera vez que tuve un trabajo que quedara por tanto tiempo expuesto sin mí, que digamos, porque eso, a mí me pasa que como también tengo una formación en artes escénicas, creo que hay muchas, muchas veces las cosas que he hecho, las pienso, como performance, que son cosas que duran un tiempo, y en el, o sea, tienen como la inmediatez de la acción, y después se van, y hay algo a mí, de, que me permite en eso, estar ahí presente, ¿no? y entender cuál es la reacción de, porque se genera un público, que al final es como un espectador, que asiste al acontecimiento, esta fue la primera vez que dejé una cosa sola, que igual, iba todos los días, a poner este hielo, a recambiarle el agua y demás, entonces de alguna forma, como que yo tenía ese seguimiento, de ir todos los días, pero más allá de eso, yo no, eso, viste, quedó ahí, no me crucé con las personas, que lo, que lo fueron a ver, digamos, casi, con alguna sí, que justo me cruzaba, cuando, cuando iba a cambiar el hielo, pero, a mí me gustó mucho, además el espacio, con ese, con ese, vidrio, en el parque, es decir, es una, una muestra preciosa, la verdad, te felicito, y bueno, muchas gracias por este encuentro, Maite, gracias a ti, en tus próximas, performances, o presentaciones, ojalá, muchísimas gracias, chau, 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 chau,